Después de un año y medio de que se pusiera en manos del tatuador Leo Miralles, la periodista de moda ha vuelto a sentarse en la camilla para marcarse de nuevo su piel. Así lo ha chivado el profesional que tatúa a casi todos los deportistas en su cuenta de Twitter donde ha subido una imagen con Sara Carbonero. Aunque aún hay muchas incógnitas sobre el tatuaje que se ha hecho la novia de Quercasillas ya que nadie ha desvelado de qué se trata. Podría ser una imagen que tuviera un significado para ella o incluso se baraja la posibilidad de que se haya escrito el nombre de su hijo Martín. Otra de las incógnitas que se desconocen es el sitio que ha elegido para tener un recuerdo de por vida. Según seguidores de Leo Miralles, su tatuador por segunda vez, la reportera deportiva salía del local con el interior de la muñeca izquierda vendada. Una duda que se disipará en cuanto Sara, vista con manga corta, se filtre por alguna fuente cercana o en el momento en que ella confiese el lugar del tatuaje. Después de eso, lo último que quedaría por saber es el tamaño escogido. Si de verdad se trata de un tatuaje en la muñeca, seguramente sea algo pequeño y disimulado como la flor que se hizo en la parte baja de la espalda. Sin embargo, se desconoce que Sara Carbonero tenga más tatuajes escondidos y por lo tanto también su tamaño. Y es que se sospecha que tenga más de uno, ya que ella siempre habla en plural cuando se refiere a sus tatuajes.